Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal de Youtube. Ha llevado un paquetito. A ver... ¡Mira nena! ¡Qué chulo! ¡Nena! 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 ¡Por favor! ¡Bebé! ¡Oh! ¡Qué chulo! Un paquetito para ti, nena. ¿Y aquí qué hay? A ver... ¿Aquí? ¡Oh! ¡Latitas! Para ti y para Lía. ¡Qué bien! Bueno, lo dejamos ahí. Y vamos a seguir. ¡Nena! Aquí hay otra. Toma. Lía. ¡Aquí hay otra! Sí, nena, sí. ¡Oh! ¡Un sobre! Y aquí está el paquete. No sé si habrá algo debajo. Pero no lo puedo levantar porque pesa mucho. Sí, nena, sí. A ver de qué es esta latita. Salmón, creo. Bueno, salmón 4%. Bueno, salmón 4%. ¿De pescado? Sí, nena. ¡Niau! Esta debe ser la misma. Pero por si acaso voy a ver. ¡Muy rápido, eh! ¿A que sí? ¡Oh, bebé! ¡Os gusta! ¡Nena, vuelta! ¡Muy bien! ¡Genial, nena! Lía, tú también. Mira, Lía, a ver si sabes. ¡Vuelta! ¡No! ¡Muy bien, Lía! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Lili! ¡Ay, qué bien! Amiguitos, si os ha gustado este vídeo, suscribiros a mi canal. ¡Chao!